El arte joven une su voluntad de crear en toda la isla. La asociación Hermanos Aís le abre puertas y desde la vanguardia expresa sus mejores propósitos por más de tres décadas. Ha sido para mí una plataforma de sostén para todos mis proyectos. Todo lo que en materia creativa he decidido desarrollar ha estado vinculado desde mi compañía hacia la asociación. Desde que comencé la literatura, desde que comencé, di mi primer paso al HS, me abrió las puertas, ¿cómo? Con el taller de literatura que tiene A Partir de Cero, que fue en mis inicios en la literatura. Yo creo que ese fue el principal instrumento para mi crecimiento. Y creo que no es una organización que se queda solo mirándose a sí misma, sino que busca ese diálogo con la sociedad, sobre todo también con los jóvenes, que son diversos, heterogéneos. Asumiendo el desafío de emprender desde el aislamiento físico impuesto por la COVID-19, varias fueron las iniciativas que, como empresa del corazón, propiciaron nuevas oportunidades de promoción para los cerca de 90 miembros en la más oriental de las provincias. Nosotros empezamos a trabajar desde el mes de marzo con cápsulas promocionales a nivel de mensajes para el bien público donde la población entendiese que era necesario permanecer en casa con ese carácter que tiene el arte para transmitir y para llegar a cualquier rincón. Desde mi casa me cuido para cuidarte. Todo por una Cuba más unida. El arte llama a tus puertas. Quédate en casa. También hicimos nuestra jornada de la canción política, que por primera vez fue online con alguna que otra participación física y gracias a todo el equipo de trabajo de realizadores que estuvo a diario con nosotros para que el evento tuviera esa dimensión online, pero también la dimensión que siempre ha tenido en el pueblo guantanamero. La Asociación Hermanos Aís también respalda a los creadores a través de un sistema de becas y premios que se ha convertido en una de las principales vías de promoción del arte joven en Cuba. La historia de Muchachas Complicadas es el próximo estreno del Teatro Viñuel de Guantánamo. Es producto de la beca milanés que entrega a la Asociación Hermanos Aís Nacional. Ayuda mucho a la creación y al resultado final del trabajo artístico. Una organización que es guía para los jóvenes cuando inician el viaje creativo y ganancia la experiencia con el cursar de los años. He aprendido a que no solo mi obra es lo importante, sino la obra de los demás. De eso se trata, una organización donde das y recibes una historia que tiene 34 años, pero que apenas comienza. Christian Knight y Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.